Un cortocircuito sería la causa de la conflagración que afectó las tres bodegas en las que se guardaba gran cantidad de calzado. También algunos locales vecinos resultaron afectados. Las llamas alcanzaron hasta 10 metros de altura y pese a que los bomberos trabajaron durante varias horas, las pérdidas son millonarias. La lluvia que se presentó a la hora del incendio dificultó las acciones que se emprendieron para controlar la situación. Horas después del suceso y cuando el fuego estaba controlado, propietarios y empleados de las bodegas afectadas llegaron al lugar a recoger lo poco que quedó y a sacar el agua que aún estaba represada en el lugar. Las autoridades iniciaron de inmediato una investigación para esclarecer el origen de este incidente, que deja un panorama triste para los comerciantes que lo perdieron casi todo, precisamente cuando se alistaban para la temporada de fin de año.